¡Que Dios me vea! Oye Juan Ramón, encierra burro pichón Oye Juan Ramón, trátalo con cuidado Ve que el viejo está cansado y no puede con el sillón Ve que el viejo está cansado y no puede con el sillón Coge cuatro calabazos y ves buscar el agua al pozo Coge cuatro calabazos y ves buscar el agua al pozo Date cuenta si en el azúcar yo he cortado el agua al pozo Oye Juan Ramón, dale una vuelta a la rosa Oye Juan Ramón, mira a ver si hay cotorra Si te pican la manzorca este año no hay más amorra Si te pican la manzorca este año no hay más amorra Lo que quiero es que me digan si hay animales gallinos Si hay algún comio de ñegui, de guatrina a un sajino No le hagas morisqueta, venga bésame enseguida Que yo voy con la escopeta y mañana habrá comida ¡Vamos Gaita! ¡Vamos Gaita! ¡Vamos Gaita! ¡Vamos! ¡Revúntate! ¡Voy! ¡Vuelta! ¡Vanana! Oye Juan Ramón Oye Juan Ramón Oye Juan Ramón No se te vaya a olvidar Que hay que trabajar las ocho horas diarias Para así poder pagar lo que se debe a la canaria Para así poder pagar lo que se debe a la canaria Ay no prestas más Si trabajamos más Ay no prestas más Si trabajamos más Oye Juan Ramón No se te vaya a olvidar 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 No se te vaya a olvidar